Veremos cómo se hace la RCP a bebés o a lactantes, es decir, niños menores de un año. Aquí con un muñeco se ve cómo se lo estimula en la planta del pie para ver si está consciente. El bebé, a diferencia de un adulto, no puede recibir la misma compresión en el pecho. Por lo tanto, no sólo no se hace con las dos manos como en el caso de un adulto, sino que se va a hacer con dos dedos únicamente. Por otro lado, queremos aclarar que en este video, que es antiguo, se muestra un protocolo en el cual se recomendaba hacer 5 compresiones y 2 respiraciones. Según las recomendaciones actuales hay que hacer 30 compresiones y 2 respiraciones. Lo aclaramos porque más adelante del video van a poder ver esa diferencia. Lo que está indicando aquí el instructor es que hay que tener más cuidado con el bebé a nivel de la cabeza porque es mucho más frágil. Y por lo tanto, prácticamente no hay que extenderla hacia atrás la cabeza, como en el caso de los adultos, para que la lengua no le tape la vía aérea. Lo que se conoce como despejar la vía aérea. Al mismo tiempo, cuando vamos a hacer la insuflación, es decir, cuando vamos a ventilar, a dar aire al bebé, vamos a poner nuestra boca sobre la boca y la nariz del bebé al mismo tiempo. Porque su boca y la nariz es mucho más pequeña, como ahí lo estamos viendo. Algo importante es que el aire que tenemos que insuflar es el aire que nos cabe en la boca. No el que tenemos llenando nuestros pulmones, porque evidentemente la capacidad pulmonar del bebé es mucho menor que la nuestra. Por otro lado, el hacer la RCP pediátrica sobre el antebrazo, como está mostrando el instructor, es algo que sólo se recomienda si tenemos que movernos por una cuestión de urgencia y queremos continuar haciendo la RCP. ¿Qué? Gracias por ver el video.